En la cancha 1 de teléfonos Estamos viendo el partido correspondiente a Queens novena Que se debería jugar en superficie rápida pero por las condiciones climáticas se ha pasado polvo hoy Octavos de final que disputan Marcelo Montalvetti y Fernando Alfonsín Sacando 2-0 en este segundo set tras ganar 7-6 el primero Marcelo Se le fue un poco larga Ahí 30-15 No le falta Se fastidia un poco Montalvetti Montalvetti 30 iguales Mas por parar esta Gran drop jugado Ni lo intentó Fernando llegar 40-30 la chance de confirmar el quiebre 30-15 Gran saque abierto Y el arroba Saca la 40-15 Ahora sí, con la chance de confirmar el quiebre Marcelo estaba contando el puntaje al revés Nosotros nos guiamos por eso Están 30 iguales Lo acaba de confirmar el resbalón Casi se cae Muy bajo el derechazo Sin confianza Oportunidad de quiebre ahora para Alfonsín, señores Aclaramos entonces 30-40 A volar Señores, el quiebre de Alfonsín Que recupera su servicio Se van a sentar 2-1 arriba, monta el beti Informo de cancha 1 de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones